Hola amigos golfistas, mi nombre es Juan Pablo Velasco, superintendente de cancha del Club de Golfo Los Leones y me gustaría darle algunas recomendaciones para que cuiden mejor sus canchas. Miren, aquí encontramos un pique, la buena noticia es que pegaron un buen tiro, la mala noticia es que la mayoría de la gente no sabe cómo arreglar los piques. La mayoría de la gente no lo arregla bien, lo que hacen es levantar el centro del pique y después lo aplanan. Entonces queda tierra visible encima, si nos fijamos en este green hay muchos puntos de tierra visible encima, no debería estar visible, debería estar totalmente cerrado el pasto. Un pique mal arreglado se demora cerca de tres semanas en recuperarse el pasto en ese pique. Y un pique bien arreglado en un par de días solamente está recuperado el pasto. Para arreglar un pique de buena manera, lo ideal es usar una herramienta para arreglar piques. O un tí, también se puede usar una llave. Y la manera correcta de arreglar el pique es introducir la herramienta por afuera del pique y cerrar hacia adentro. Cerrar hacia adentro desde los bordes. Y después se aplana con el pater, dejándolo como a usted le gustaría encontrarlo cuando llegue al green. Espero que estas recomendaciones le sirvan para que cuidemos nuestras canchas y para que también pensemos en la persona que viene jugando detrás suyo. Para que le deje el lugar en buenas condiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!